¡Muy buena gente! ¡Seguimos! No vamos a perder más el tiempo Y vamos a empezar a abrir por aquí atajos y tal Para llegar al boss Cuidadito, ¿eh? Esta gente mete fuerte Creo que tenemos la ventaja por la... Vale Gente, como veis, me he vuelto a poner dos vidas de sangre Como veis, me he vuelto a poner esta Me está informando un poquito Y por lo que se ve, esta es buena, ¿eh? Realmente es que dicen que no hay ningún arma que sea mejor que otra Hay algunas que es la que vamos a llevar, gente Escudo de madera Creo que ya os lo comenté en algún capítulo, gente Que este es el único souls en el que no llevas escudo Por eso la gente también lo considera de los más difíciles Vale, por aquí había una palanca Que eso, lo consideran de los más difíciles puesto que... Cerrado con un dispositivo Gente, aquí había una palanca, ¿no? Pues por el otro lado Puede ser que sea por el otro lado, ¿eh, gente? Pero es que me suena que había un sitio donde había una palanca Y nunca encontraba la puñetera palanca Está, no, está por el otro lado Nada, gente, entonces por aquí no podemos ir de momento Tenemos que ir por la parte de abajo Pues como decía, gente, que hay mucha gente que lo considera el souls más difícil Puesto que no puedes llevar escudo O sea, que tienes que esquivarlo o hacer parry No te queda otra, gente Y... La verdad que es que sí hay un escudo que ese, gente Pero es una basura De hecho, me parece que en la descripción te pone que ni lo utilices Dice, un escudo de madera tosco Usado por la muchedumbre que se ha alzado para unirse a la cacería Los cazadores no suelen usar estos escudos Ya que no suelen ser efectivos frente a la fuerza de las bestias Normalmente te pegan una hostia y te desestabilizan No vale un duro, gente, mejor esquivar y punto Bueno, aquí tenemos un señor Vamos a quitarnos los desmedios antes de que... Cuidadito que viene otro, eh Vamos a quitarnoslo ya rápido Venga Bueno, esto si le damos la vuelta... Esto es un porquería, gente Vale, mucho cuidadito aquí Creo que es aquí, gente Mucho cuidadito aquí, eh Vale, chister, atuendo del cazador y todo eso Mira, gente Dios mío Eso de momento no lo podemos ver Eso es un tipo de enemigo Ya lo veremos más adelante, gente Fijaos que no veis Por ninguna de las zonas Y de hecho, el otro día se me olvidó enseñároslo Pero, gente, no hay nada No se ve nada Pero si tenemos la suficiente lucidez Recordad que tenemos ocho Seis viales de sangre Tenemos ocho ahí arriba a la derecha lo pone O si llegamos a partir de X zona Me parece que es cuando empieza la zona del eclipse O algo así Podemos ver unos bichos que están por aquí Que son invisibles por ahora, gente De hecho, me parece Bueno, por ahí no hay nada Pues, gente, seguimos Es por aquí, eh Tenemos dos opciones, gente Podemos ir por aquí Por aquí me parece que está el gigante, ¿no? Sí Sí, por aquí está el gigante Es por ahí, gente O sea que vamos a tirar por aquí Porque por aquí tendremos cositas Let's go Vale, por aquí ni nada Mira, es que guapo las vistas, gente Venga, let's go Vale, ojito a esta zona, eh Que hay mucha... Hay mucho tema, eh Eh... Ya me han visto todos Vamos a quitárnoslo rápido de encima Primero el perro Creo que hay más perros Pero están por otro lado de momento Vamos a darle caña rápido Vale Vamos a recoger cositas Que tenemos por aquí, gente Aquí justo más adelante Rocío 2 Vamos a llevar la partida de ahora a Rocío Y cócteles melocotón Más adelante justo aquí Habrá parado un señor El hombre del saco Que esos enemigos Dan bastante mal rollo, tío Y son bastante peligrosos Bastante peligrosos, gente Ya los veremos más adelante Ya veréis Bien Sí, vamos por aquí Cuidadito que aquí vienen perritos Let's go Mira Cuño, qué rápido ha venido Cuidadito que viene otro, eh No, me he quedado sin estamina Llega de milagro, eh, gente Balas de tal, gente Vamos a curarnos Por aquí también hay peña, ¿no? Me parece O no No, pero desde aquí activamos esto Gente Y podemos abrir Conocimiento del loco Perfecto Vamos a hacer el dispositivo La palanca Y se abrirá la La tumba de en medio Que nos dará paso como una cripta O algo así Lo que no recuerdo ahora mismo Es a dónde lleva la La cripta, gente I have no idea Vale, aquí está este señor Vamos a charlotear con él Vamos a chatear con él Hello Alfred Sí, claro Perfecto, gente Tres de papel ígneo Esto sería la resina De esto Mire, y rezar Vale, ahora podemos seguir hablando con él A ver, había No, vale, no hay hueco Vamos a seguir hablando con él Un poquito más Adelante Ah, bueno, claro Venga, le vamos a dar, gente Como ya sabes La iglesia de la sanación Es el manantial de la sanación de sangre Yo soy un simple cazador No estoy familiarizado Con los pormenores de la institución Pero he oído Que en la catedral principal Veneran al recipiente De la sanación de sangre Y que los consejeros De la vieja iglesia Residen en la zona alta Del distrito de la catedral Si quieres sanación de sangre Y la iglesia está dispuesta Deberías visitarlos Vale Y de Birgenwerth Birgenwerth Es una antigua institución educativa Y la tumba de los dioses Labrada bajo Yarnam Debería resultar familiar Para todos los cazadores Un grupo de jóvenes eruditos De Birgenwerth Descubrió un recipiente sagrado En lo más profundo de la tumba Fue el origen de la fundación De la iglesia de la sanación Y la sanación de sangre En ese sentido Todo lo sagrado de Yarnam Tiene su origen en Birgenwerth Pero hoy La universidad Abandonada y decrépita Está rodeada por un bosque espeso Y lo que es más La iglesia de la sanación Ha declarado que Birgenwerth Es terreno prohibido No se sabe cuántos eruditos Quedan vivos Pero solo ellos conocen La contraseña que permite Cruzar la puerta Ah, es verdad Vale Me despido de que la buena Sí, venga Ven por culo ya, hombre Que, gente, es verdad Después tendremos una puerta En la que nos hará falta Un... Una contraseña Y solamente la conocen Ciertas personas Pero no recuerdo muy bien Cómo iba el tema, eh Por aquí había enemigos, tío Yo me acuerdo de tirarme Encima de alguien Sí Vale, parece que había sonado otro Conocimiento del loco Gente Venga Pues vámonos para abajo Para bajito Uy, me ha asustado el... El señor El señor Aquí tenemos, eh Gema sangrienta temperada Perfecto Ya podemos ir colocándole... Cosa a la... Espérate, os voy a dar un poquito de luz Gente que si no, no se ve... Adiós, adiós Que marcha Que marcha Que marcha Ah, creo que con la antorcha Están un poquito... Ay, por Dios Espérate, curate Estos bichos me van a costar Hasta que le pillen el rollo Pues hay unos poquitos, eh En el juego Cuidadito con ese abrazo, eh Por cierto Recuerdo, gente Que no lo he comentado Me parece todavía Las armas dentadas Como esta Con sierra Eh, le hacen un... No sé cuánto No sé si era un 20 Mira, piedra de sangre No sé si le hacían un 20 Un 25% más de daño A las bestias, gente Por el tema de lacerar Y... Muy interesante Por eso vamos a llevar Esta me parece a mí Que va a ser la primera Que vamos a mejorar Y de secundaria Vamos a llevar La espada de Ludwig Gente, que es un arma Bastante buena Y que escala con... Con fuerza y con destreza A la vez Pero de momento Vamos a subir la fuerza Porque es lo que más nos renta Antídoto, perfecto Vale, sí Espérate Había que ir planteándose En ponerse antídoto Porque esta zona A la que vamos Tiene un poquito de venenillo, eh ¿Me parece? Vale, mira Tenemos una... Una lámpara, gente Perfecto Vale, no Por aquí llegamos a... Viejo Yarnam Me parece O al antiguo Yarnam O algo así Que ahora os contaré Un poquito del lore Lore, lore Makumaku Cóctel de sangre Os recuerdo que eso es como la... Las calaveras sexy Y por asquivo No tenemos Gran cosa, gente Vale, pues yo creo que está Que... Sí, ya Un momentito ¿Cuánto lo pone por aquí? Ecos de sangre Cuatro mil No te pone la cantidad necesaria, ¿no? No, no te lo pone Hay que... Hay que ir, gente Vamos para allá Sí De todas maneras Esta zona me parece Que la voy a dejar Por un poquito más delante Porque esta zona es un poquito más... Vamos a tirar por otro lado Sí Vamos a mejorar, gente Esta arma Y vamos a dejarla La otra dentada Porque me parece a mí Que escala peor al final Fortalecer armas Esta me parece Que después escala peor Fijaos que ya A nivel 2 Gente metería 101 Y esta a nivel 1 Metería casi 100 Esta escala mucho mejor, ¿eh? Así que vamos a mejorar Esta... Sin duda, ¿eh? Vamos a darle candelilla, gente Ya tendríamos un espacio A esta no la hemos puesto Al final, ¿no? Vale, perfecto Y aquí... Es que no hace falta Más fragmentos Vale Reparar armas Sí, venga Esta también Y ahora fortalecer la arma Vale, esta ¿Le podemos poner? Una Espérate Un momentito, gente Pues se me ha olvidado una cosa Mira Los señores con los sombreritos Ah, vale Tienen diferentes cosas Porque, gente Estos son espectros Gente que ha muerto Y salen como los tienen Tal y como los tienen Personalizados ellos Vale, vale, vale O esta va afuera Entonces Voy a poner esta Vale Después cogeremos una antorcha Que ilumina un poquito más Me parece, ¿eh? He leído Estoy mirando una guía Pero muy ligeramente, ¿eh? Porque este juego me lo conozco Más o menos bien, ¿eh? Gente que estaba intentando Ah, esto ¿Dónde voy? Aquí Usar Sí Usamos el broche De la madre de la niña, gente Y nos dan una gema sangrienta roja Que esto nos viene muy bien para Para esto, gente Ay, no tengo lo de la ayuda, gente Que es potencia cap Y respiración Potencia la capacidad de respiración 1,8 No sé, gente Pero potencia más el ataque físico, ¿no? Pues me lo voy a poner Del tiro Sin pensármelo, gente Y me parece que esta es de las buenas Pero no sé qué es Cap No sé qué El caso, gente Que ya estaría esto A ver, nos venden algo Uy Que me ha asustado la... A ver Señora Sí, podemos subir un nivelito Sí, sí Vamos a subir fuerza, gente ¿No? O aguante Fuerza, gente Tampoco El aguante aquí La destreza aquí tampoco La destreza La chamina aquí tampoco No ¿Dónde está esto, gente? Me caen Vete aquí fuera la antorcha, tío Que me raya Es como que la tira al suelo, ¿no? En plan Yo no me hace falta Vale Seguimos teniendo lo mismo, gente Y aquí... A ver Fijaos que antes costaba 300 Ahora vale 360 O sea que sería interesante, gente Vamos a ir comprando Todos los que podamos siempre Porque después se van haciendo más caros Vea, gente Pues... Distrito de la catedral Vamos por otra zona Porque lo de Yarnam antiguo Es un poquito complicado Vea, hay un par de NPCs Bastante chungos Un momentito Voy a beber agua Mira, lo bueno es que tiene tiempo de carga Y puedo... Bueno Puedo aprovechar, gente Vamos por aquí Vamos por aquí Ay, espere Gente, antes de nada Vamos a hacer una cosa Oh, gente Esto sí que es un... Coñazo Un momentito Vale Planta de pacientes, gente Es que vamos a volver por allí Porque vamos a desbloquear Digamos como otro punto de... Para poder mandar a la gente Que vamos viendo los NPCs Entonces... Hay ciertos NPCs que no nos convienen Que vayan a la iglesia Porque son malos Son malos Y los podemos mandar aquí Porque ahora os comento Fijaos Bueno, ya no me acordaré Pero fijaos que tiene una voz distinta la tía Oh, vaya Hola Espléndido Sí, la tiene como más grave Permite que te pida un pequeño favor Supongo que pronto partirás de caza Bien Si encuentras algún superviviente Diles que busquen la clínica de Josefka Por mi juramento hipocrático Si todavía son humanos Cuidaré de ellos Y quizás logré curarlos Esta enfermedad Estas bestias No hay que tener miedo Esta vez la noche es larga Aunque esté aquí atrapada Puedo hacer algo para ayudar Hasta ofreceré una recompensa por tu colaboración ¿Te interesa? ¿Verdad? Bueno Pues... Vale, gente Bueno, pues ya como... Habréis deducido, gente Sí Tiene la voz... Como he dicho que tiene como la voz más grave y todo Que vaya, hay otra voz distinta Porque no es Josefka Gente Es una impostora Que te está pidiendo gente Que te la mandes para allá Para experimentar con ella Entonces, por ejemplo Si a la vieja la mandamos para allá Se pone a experimentar con ella Y después te encuentras a la vieja muerta Y cosas así Pero como hay NPCs malos Los vamos a mandar para allá Para que... Distrito de la Catedral, gente Vaya, vamos para allá Vamos a ponernos ya mano a la obra Por la zona buena Por aquí se iría a otra bestia clérigo Pero no se llama la bestia clérigo No me acuerdo cómo se llama, gente La... Bestia albina puede ser No me acuerdo, gente No me acuerdo Y más adelante iremos por Yarnam central Por Yarnam, perdón Por Yarnam antigua Antigua Yarnam, mejor dicho Y por allí tendríamos La bestia sienta de sangre Uy, ¿qué dice? Garbansina, puñetazo Tiene ganas de volver Mira, mira lo que pega esto ahora, papi Bala de mercurio ¡Jaló! Nada, ya aprovechamos, gente Tenemos mucha estamina, eh O sea, mucha estamina Tenemos mucha potencia en los golpes Vale, gente Ahora por aquí Ahora nos vamos a encontrar Un enemigo muy gracioso Porque son los gigantes A ver, si no nos ven Podemos intentar coger esto Fragmento de piedra de sangre Por dos Venga, let's go, gente Vamos a intentarlo con la mierda Está abierta Vale, cuidadito, eh, gente Sé que tiene mucho rango Por eso me he hecho para atrás Y que podría aprovechar ya Y darle aquí Vamos a intentar meterle un golpe fuerte Gente Mira, ¿veis, gente? Uy, 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 uy Es que no vemos, gente Es mejor así Poderito que te da pario, eh Nada, no cae, gente Y espérate porque nos va a matar Pínzate otra A ver, este Le quedaba un toque, gente Este, por supuesto, suelta algo Tres viales de sangre Perfecto Vale, hemos recuperado Lo de eso Y hemos ganado uno nuevo Eh, vale Esto lo podemos cerrar O me parece Para que no pase el El ogrete Me parece Sí, cuando terminemos Esta zona de abajo Podemos cerrar esto Para que no entre el ogro Y así no lo tenemos Cada vez que tengamos Que volver por aquí Lo cual es Interesting Mira, cuidadito No sé si este señor Viene para acá Creo que sí Sí, viene para acá Hostia Cuidadito, eh Vale Viales, ¿no? Sí, dos viales de sangre Recuperamos uno Espérate A ver si Ah, mierda No he escuchado el ogro, tío Vale Viales ¿Puede ser capacidad De respuesta, gente? Si hay alguien que lo sepa, gente Ponérmelo en los comentarios Después del vídeo Que lo agradecería bastante, eh Si no, bueno Lo busco yo por mi cuenta Y no pasa nada Si me lo podéis poner Os vaya Si estáis directamente En el estreno Si me lo podéis poner En el chat Aunque no sea en directo, gente Pero me puede Bueno, es que de todas maneras Gente, menuda tontería Me acabo de marcar Porque esto realmente Lo vais a ver dentro de Pero vaya De un huevo, eh Por eso Vosotros ponedmelo en el chat ¿Vale? Que cuando lo vea ya Me habré pasado el juego Y todo Y si era importante A la mierda, ¿sabes? Por la cara Monocular, gente Por la cara, gente Por la cara Estoy ya viejo, tío Estoy chocheando, gente Estoy chocheando fuerte, gente Ponedmelo en el chat ¿Sabéis? Cuidadito Nada, eh Cancelamos Tres fragmentos de piedra Cancelamos la operación Por la cara, tío Espera A ver si le podemos meter Un diña Mira, ahí tenemos un lagarto Cuidadito Con el de la bola Uy, este era muy complicado Esquiva de cerca, eh Gente Es que cuando se ponía A dar los golpes circulares Era bastante peligroso, eh, gente Y tiene bastante rango El cabrón, eh Ahí cae, gente Venga Fragmento de piedra de sangre Perfecto Por lo menos suelta cosa Y por ahí no sé si le habéis visto Un chiquitín que estaba corriendo A cuatro patas Que eso es el equivalente A los geckos, gente Que sueltan piedra Esto, vaya Mira, cinco fragmentos Chiquitín, gente Cuidadito que hay que reservar Para la espada de Ludwig, eh Aunque no sé si la acabaré llevando Igual me paso el juego Con la cuchilla esta Porque De todas maneras No hay muchas armas Que sean así Muy espectaculares Tampoco hay muchos tipos De armas en este juego Entonces De hecho, casi Todas las veces Que me he pasado Las tres veces Que me he pasado Bloodborne Creo que todas Me he pasado Con las mismas armas Desde el principio Vaya No me No me calenta mucho, gente Bien Y esta puerta Está siempre cerrada Esta no se abre En ningún momento del juego Pero esto conectaría Con el puente De la bestia clérigo Gente El primer boss Que matamos Había una puerta Que estaba cerrada No sé si acordáis Justo detrás De la lamparita A la izquierda Pues conectaría con eso Gemas sangrientas Temperadas Gente Eso, recuerdo Que es para Ponérselo a la arma Y que metan Efectillos De 2% más De daño físico Y Y tonterías De esa gente Vale Pues ya esta parte De abajo En principio Ya estaría Ready Let's go Sí, gente Vale No, es la Es la lamparita Vale Sí, pues ya estaría Gente Vámonos de aquí Y ahora realmente Podríamos hacer lo que he dicho Lo de cerrar la puerta Un momentito Que me pica la mano Tío Te cagas Te cagas Venga, gente Yo os digo Y al cerrar la La compuerta esta Por aquí Aquí Cerramos la reja esta Y entonces El ogro que nos hemos cargado Como siempre Viene desde ahí abajo Y se viene hasta aquí Lo que hacía era como Una patrulla Y volvió otra vez para abajo Ya no puede pasar, gente Entonces Si nos matase Una cualquier historia Pues ya podríamos Nos lo ahorramos, vaya A mí como me da igual Farmear Vale Gente, me parece Que hemos utilizado Un emblema especial A la puerta principal Sí Mira, espérate Voy a echar un poquito Para atrás Para no cagarla Os acordáis que Invertimos 10.000 pavos ¿No? Espérate aquí Esta Llave de puerta Que lleva la plaza De la gran catedral Aquí está la plaza Ahí está la gran catedral Gente Esta es la llave Que hace falta Si no, no podemos Seguir por aquí Tenemos que ir por Yarnam Antigua Esa la antigua Yarnam Como mierda se llame Que es un poquito Más difícil Sangre fría Espérate a 5 Gente Vale Y aquí Mientras no nos metamos Ahí dentro No deberíamos De trigger a nadie Y cuidado Que este echa fuego Y el fuego Mete bastante Mete un huevo Gente Mire, 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 mire ¿Te vas a curar, no? Vale, está Vale, de mercurio Y cuídate que por aquí Había por aquí un cuervo Que muchas veces venía Sangre fría Espesa a 4, gente A ver Vale, se ha ido para allá, gente Pues eso Tendríamos ahora dos opciones Ir por aquí Me parece que podríamos Abrir un atajo La otra puerta No señales Gente de mala educación Ay, Dios mío Venga, vamos a curarnos, gente Por ir bien Miren, no lo han devuelto, gente Perfecto Insisto Ahora hay dos partes De acuerdo Podemos ir por aquí Que no me acuerdo Si tenía salida Cuchillo envenenado Más 12 Vamos por aquí Primero, gente Llevamos 28 minutitos Nos da tiempo De hacer esta parte Es que aquí hay que hablar Con un montón de NPC Y hay mucha emboscadinha Y mierda de esa Venga, vamos a empezar por aquí Oh, vaya Que aroma tan extraño Pero lo prefiero Con mucho Aredor a sangre Y a bestias Bien, ¿qué quieres? No trabajo Durante las cacerías Ah, esta es la Meretriz Tendrás que apañar tú solo Si eso no te basta Vuelve por la mañana, cariño Es una pupú Venga Cierro durante las cacerías Vuelve por la mañana, cariño Es que estoy buscando El término que se utilizaba En esa época Pero no me sale, gente Cierro durante las cacerías Ah, vale, perdón Le estoy dando por la cara Porque estoy pensando En la palabra y no... Esta me parece Que más adelante Nos la podemos llevar, ¿eh? Tú No eres de por aquí ¿Un extranjero Que viene a abrirse A la cacería? Qué idea tan patética ¿Qué? ¿Crees que soy una bestia? Vaya Quizá la bestia seas tú Y aléjate de mi castillo De mi castillo, dice Ah, me ve Te parece divertido Pues no lo es Así que no quiero saber nada Vale, ya está Ya no repito Lo mismo de que No está interesado, gente A esto me refiero Con las emboscadillas Hostia, cuidadito Mira, que ya no han venido Ya no han metido venenillo, ¿eh? Aquí nada, gente Hostia Cuidadito Que hay aquí Un señor Hostia, estos son duros, tío Y cuidadito Que me parece que se ha levantado Exactamente Vamos a matar a este Gilipollos Hay otro ahí Pero bueno, ese ya me da Un poquito Me han soltado algo Balas de mercurio, ¿no? Sí, tres Y aquí hay algo también Cuchillo envenenado Me han dado una burrada, gente De hecho, no han mandado Al de este Porque ya teníamos suficiente A ver, aquí primero Este me parece Que se está convirtiendo, ¿eh? Sí, no, repito Lo mismo, gente Y por aquí había otro más, ¿no? Sí Estamos muy agradecidos A la iglesia Por todo lo que hacen Por nosotros Sentimos La mayor de las gratitudes Sí Vale, no, repito lo mismo, gente Arcan, solta a esa gente Viales de sangre Y viales de sangre Perfecto Cuidado Que sigue El pesado aquel, tío Toma En la boquita Vale Cuidado Porque aquí me acuerdo Que siempre me venía aquí Una emboscada Bastante dura Sí Mira, viene ¿Veis? Viene con Con un gordete De eso Con uno grande Pero claro Vamos curando Por si acaso, gente Porque ahí En alguna ocasión He llegado a morir Justamente aquí Viales de sangre Venga, me voy a tomar uno Ya que no lo han devuelto Tío, no ve de pesadilla El de El del Trabuquín Tío, no ve como me está jodiendo El El autoapuntado Macho No ha dado Ni uno, tío Del que quería Tío Muérete ya, tío Me voy de pesado Colega Vanas de mercurio Viales de sangre Me voy a tomar otro Porque ahí arriba Y Hostia, el hombre pulpo No ve si son chungos Estas gente No, digo Digo, tío Cuidado que Que se sube Sangre fría espesa Vale Y esto, gente Esto es donde mierda lleva, tío Cuidado Estoy un poquillo perdido Cuidado 33 minutetes, gente Let's care Vale, seguimos por aquí Sí, vale Vale, vale, vale Llegamos hasta el atajo, gente A ver Dice Un vigilante de Birkenworth Protege la entrada Con una contraseña El proverbio sagrado De la gran catedral Ahora tendremos que averiguar Cuál es el proverbio De la gran catedral Esta es la plaza En la que hemos estado Gente, antes Hemos tirado por allí Enfrente Y hemos dado todo el rodeo Hasta aquí Y ahora vamos a abrir Este atajo, gente Para poder venir Desde la hoguera Subir Venimos por aquí Venga, vamos para abajo Gente A ver Ah, no, vale Digo, me parece que aquí hay algo No Bala de mercurio Por 10 Aquí hay nada Cuidado que abajo hay perros Aquí hay un montón de peñas Si podemos abrir El atajo primero Mejor Vale Mira, aquí hay algo Sangre fría Especial más 5 Y cuidadito Que con esos enemigos Que tienen como una especie Como de pistola Y es bastante Es bastante potente La pistola Que tienen los pavos Eso Venga, vamos a abrir Aquí Abriríamos esta de aquí Gente Y por ahí tendremos Como una especie Para hacer ¿Veis? Los de Hostilo de la guadaña Mire, mire, mire La pistola, gente Ese es Ese es A ver, vamos Vamos por aquí, gente Ah, gente Por uno de esta mina, tío Vamos a abrir Vamos a abrir también Esta gente Que esta sí que Este sí que es El verdadero atajo No, gente Por Dios Vale ¿Esto qué es? Invocar a Henry Nos lo vamos a dejar Y tal cual Porque esto es para Invocar ¿Veis, gente? Y aquí es donde estaba El Joder, es que hay varios Venga, vamos a matarlo, gente Ya que estamos Este no lo ha visto Lo vamos a dejar Tranquilito, gente Y eso de ahí Lo tenemos que coger ahora Con una Por otra zona cayendo Y todo eso Vamos a ver Esta escalera A ver dónde lleva Gente Esta zona No la tengo Muy clara del todo Vaya, sé Lo que me hago por aquí Pero no lo tengo Muy claro Mira, aquí tenemos algo Brumas soporíferas Vale Vale, sí Aquí caíamos En algún Tejado O algo de eso Sí A ver, porque aquí Tiene que haber cosas Sí Sombrero del mensajero negro Vale, esto es para los Para los chiquitines, gente Ahora se lo ponemos Y le quitamos el lacito Ese de mierda Tenemos algo por aquí detrás Vale, gente Esto Vaya, daría esto A los tejados De la zona Vale, aquel no nos ha visto, gente A ver ¿Está la tía esa? Vamos a ir para abajo De hecho, gente Ahora volvemos Porque igual está allí La tía esa Vale Mira, sí Aquí está la tía, gente Oh, eres un cazador, ¿verdad? Y extranjero En vaya lío te han metido Y encima en esta noche Toma Como bienvenida al nuevo cazador Marca al cazador intrépido Cuatro huesos de regreso Prepárate para lo peor Ya no quedan humanos Ahora todos son bestias Hambrientas de carne ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? Da igual Voy a quitar la capa ¿Qué haces? Basta ya Un cazador Ah, mira, gente ¿Qué haces todavía aquí? Basta ya de temblar Un cazador debe cazar Ah, esta gente La frase Let's get Un cazador debe cazar, gente Pues Cuidado que no No he intentado hacer la emboscada El cuervo Let's go Vale Esta es la escalera Por la que nos hemos tirado Por aquí podríamos rodear a esta gente Y Vamos a coger esto primero Sangre fría espesa 5 Cuidado que tenemos un gordie Pero vaya Un señor gordie Vinales de sangre Mira A ver si le podemos meter la mierda Esta que yo digo Ahí está Así se hacen los backstab aquí, gente Así se hacen las cosas aquí, gente Hostia Que está ahí el de la pistola No me acordaba de él Cuidado que nos ha quitado El de la pistola Media barra, tío Hostia Es que ahí no nos podemos meter, gente Y ahí me da Uh, espérate Estoy muerto 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 Esta gente Por aquí es donde hemos venido Por ahí es donde habíamos tirado, gente Vamos a encárarnos de algún Nogrete Vamos a encárarnos de este, por ejemplo Uy, uy, uy Espérate Que le hemos hecho mucho daño Por la cara, gente Hola Cuidadito, eh Las termina controlando, gente Ahí está, tío No son tan difíciles Cuando le cogen el rollo Mira, tres viales de sangre Aquí tenemos Conocimiento del loco Aquí hay mucho conocimiento del loco, eh Ahí otro más Por aquí tendríamos otra zona por la que ir, eh Gente, disculpa Que se escucha Ambulancia Let's go El easter egg Conocimiento del loco Voy a parar que son muchos, eh ¡Gracias! ¡Aúrg! ¡Yo! ¡Out of the way! ¡Felte! Vale, ya gente Piales de sangre Perfecto Vale, estaba yendo Más conocimiento del loco Que han pasado como 4 o 5 ambulancias de golpe Era bestial gente Mi coraje gente Parece que vivo yo que sé Parece que vivo en una zona de guerra o algo así Como el ratón ambulancia Es terrible gente Vale, y esta zona es donde hemos visto Que he dicho yo el hombre pulpo este De los huevas, aquí está Cuidado con este señor Uy, se va a asustar Mira, le hemos hecho un parry tío Te cagas Te cagas gente Le hemos hecho un parry por la cara A ver, esto es Fragmentos gemelos de piedra de sangre Perfecto, esto es para cuando Bala de mercurio Esto es cuando ya El equivalente como a las titanitas ya grandes Y después tendremos otras Que serían el equivalente a los trozos de titanitas Monedas brillantes 12 Eso no me acuerdo yo para qué era Pero bueno Ahora sí se lo he echado un bitacillo Ah, vale, aquí está esto Vale, aquí está esto Gema de sangrienta Atemperada de nivel 2 Antídoto Y aquí me parece que estaba la puerta Si, esta era la puerta Gente que requería La contraseña Sé que nos ha comentado el Alfred La contraseña Oh tío Guardar silencio Nada, hasta que no Hay un tío ahí detrás Que nos pide una contraseña Que ya veréis el tío Es bastante creepy Y nos pide la contraseña Pero la tenemos que conseguir En algún sitio Lo que no recuerdo ahora mismo Es dónde Ni nada de eso Ya la conseguiremos No os preocupéis Porque esa zona tenemos que ir Vamos a dejar de dar vuelta Porque aquí no son tan ágiles Como en Dark Souls Vale gente Si nos tiramos por aquí Llegamos a la misma zona Que hemos estado por ahí De hecho está todo limpio Porque por ahí No hay nadie O sea porque vaya Ya lo hemos matado No porque no haya nadie Y esta zona Pues también gente Ya lo único que tendríamos que hacer es O bien venir por aquí Bueno si Tendríamos que ir por aquí Aunque ya en este capítulo No nos va a dar tiempo A hacer un boss A ver Está aquí el de la pistola De los cojones Anda Mórete un poquito Venga y dame bala eso No Hostia que me he confiado Gente No se Digo igual entra El Barry ¿Sabes? Hostia Dios mío Venga que ya cae Gente Ay muérete ya Fragmento de piedra de sangre Gente Vale pues ya Quedaría uno de la guadaña ¿No? Que estaba ya ahora Se ha puesto a patrullar También puede ser Porque aquí no está Aquí no está Y suelen ser dos Bueno no miento Miento Era uno El de la guadaña Y el de la pistola Que no he visto Que se ha tirado para adelante Bien Vamos a seguir Un poquito más Aquí no hay nada Gente Pero ya no nos da tiempo Bueno Podríamos Hostia Espérate que no me acordaba Cállese Hostia Cuidado que esta gente Metía frenesí Mucho cuidadito Que el frenesí Quita bastante Mira cuidado Y cuidadito Que me parece que viene Un compañero Sí Mira ahí está Dos viales de sangre Ahí está gente Le intentamos buscar La espalda Ahí muere Balas de mercurio Para que hemos dicho No Bueno esta es otra zona Aquí ni nada Bien gente Y el boss estaría ahí Lo que pasa es que tenemos que Teníamos que hacer algo primero No me acuerdo gente Y por ahí íbamos A una zona un poquito complicada Que hasta más adelante No podemos pasar Y por aquí Llegaremos como al Boss Que puede ser No me acuerdo gente Vamos a abrir la puerta Eso sí Podemos hacerlo de momento Porque me parece que había Que subir una escalera ¿No? Unas escaleritas Yes Lo intentamos gente Es que tenemos 14.000 almas Tío Yo voto por Por volver Sí Almano anda un montón De papelinas de esta De marca del cazador Sí Vámonos al de este Que tenemos 14.000 almas Gente Vamos a darle un intentito Gente Este igual nos mata Este es más complicado Yo que la besta de Clary Un poquito más Tiene el mismo set De movimiento y todo eso Pero me parece que Tira a fuego creo Algo de eso Y vuelve a tener Musicote gente Let's go Pues igual La mierda No me ha mandado Tío Yo quería Al sueño del cazador No aquí macho Venga Igual Igual cae vos Al final de Por culo Tío Está sobando la muñeca Tío La madre que la parió Espérate no Primero reparar arma Gente Ahí está 83 gente Y ahora fortalecer Ahí está Perfecto Sí Lo vamos a subir A más 3 Ahí estaría Gente Ahora no harían falta Eso Los fragmentos gemelos Gente Que tenemos solamente 2 Pero ya tenemos un hueco Un hueco extra Que podemos meterle Mierda Vamos a meterle Más mierda En la renueve Número 1 Tenemos esto La piedra roja de sangre Y aquí podemos meterle algo A ver Esta claramente Gente Vale Pues A ver que vende A ver si vende alguna cosita nueva Esto No el atuendo de Gascoin solamente Vamos a subir de nivel Gente Hello Debo de haber ¿Qué es lo que No me cuente Que te has quedado sopa Macho Vamos a subir Un par de Yo aguante Gente ¿Por qué no? Uno a fuerza Y podemos subir Uy Me voy a tomar algo Uno a vitalidad Gente Y me voy a tomar algo Gente Para subir Yo que sé Otro a fuerza Por poner algo Yo que sé No lo sé Gente Vale Vale Vamos a tomarnos A ver Ah y lo que no he visto Cuanto era Era A ver Igual me vale Es que no No me he fijado Mierda No me he fijado Vale si Perfecto Perfecto Pues vamos a subir uno Ah Hombre Con fuerza Sube un poquito El ataque Y si subimos Vamos a subir Vitalidad Como nos vamos Enfrente al boss Si Pero estaría Gente Vamos Vamos al boss Vamos a intentarlo Gente Bueno 50 minutitos Si hacemos Speedrun Igual nos da Tiempo Intentarlo Venga Vamos Vamos a darle cañita Gente Vamos a darle Cañiflus Venga Let's go Bueno si tarda estos 90 años en cargar Igual no lo sabéis Pero bueno Efe Bueno y también contando Con que no nos meta El colequita De Sabéis ¿No? Voy a ponerle los molotovs Podemos ir por aquí Espérate Vamos a hablar un momentito Con la vieja Vale Nos dice lo mismo De siempre Aquí en Bloodborne Me parece que era fácil Hacer los speedruns No te seguían mucho Te hacen Se ponen a señalarte Y a hacerte mierda Hello Me he calentado Digo Le voy a partir La carufla Creo que aquí no entran ¿No? Pues gente No sé si veis allí Justo entre Los cuernecillos Del tricornio Hay como una persona Let's go Gente Venga Se viene Ojito a la música También Que vuelve a ser La misma Del primer boss Ahí va Se viene Se viene Ala Otra bestia Veis realmente Es que es igual Que el primer boss Bueno Un poquito distinto Vicaria Amelia Venga 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 Cuidado que tiene Mucho rango Ah vale Me acuerdo De ese ataque Gente Eso lanzaba Como una onda Pansiva Me he tomado Las calentadas Gente Let's go La música Gente Vale Por tirarle Una mierda Esa Vámonos 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 Porque me estoy curando Y no me está entrando Ahí va Venga Let's go Vale Podríamos meter Un de estos Pero estamos muy lejos Vamos a aprovechar Aquí Mira La vuelta A entrar Mierda Porque me ha desfargeteado Tío Vale Tengo que pegar Eso Ahí se cura un poquito Me parece El gallo Floncio Vale Cuidadito 55 minutos Gente No Que se cura Este pasa complicado De gente Y no me debería Deberme No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ya me estoy poniendo Un poquito Grim Para darle Venga Let's go Va a saltar No Vale Vamos a tener que meterle caña Un poquito más agresivo Este no tanto Vale Cuidadito Vuelve a dar otro No tío Se cura todo el rato Gente Gente 57 No Cagada Oye Hay que hacer algo Para matar a este boss Tío Porque no para de curarse Venga Frente murió Perfecto Perfecto Justo a tiempo Espérate Muere Vale Vale Digo que me parece que la muerte Let's go Colgante de oro Gente Vámonos papu Al límite Gente Al límite Uy 58 minutos Dios mío Nah Esta es la última vez Que lo hago en un solo Eso de meterme ahí 50 y tantos minutos Fijaos que vaya rozando El final Vale Eso no lo voy a tocar de momento Porque si no Inicia otra cosa Y ahora la Ahora la haremos un poquito Más adelante Gente Bueno ya en el siguiente capítulo Pues gente Nos vamos a ir despidiendo Porque no Vaya Me he quedado a las puertas De la hora Vaya Casi se me corta el vídeo Menos mal Que le hemos empezado A meter caña Porque gente Se recuperaba Todo el rato Llegaba a la media barra Y se recuperaba Y digo tío Verás tú Que no lo vamos a poder matar A tiempo Macho curándose Tío Por eso hemos tenido Que jugar un poquito Mágridi Y mira Hemos gastado 12 poti Si no No me da tantas veces Pero es que tenía que meterme Más agresivo Que si no No paraba de curarse Tío No ve que asco de vos Pues lo dicho gente Lo dejamos por aquí Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que estéis disfrutando De la serie Otro boss Yo pensaba que no iba a entrar Un boss Pero al final Al final hemos cumplido Gente Garbansin ha cumplido Let's go Y nada gente Nos vemos en el siguiente Chao Chau